En Azteca Noticias le mostramos la historia de los hermanos Aguilera Montiel, de 18 y 21 años, desaparecidos en Zapopan el pasado 15 de abril. La verdad en las noches digo otra vez una noche y no saber cómo están, es morir en vida la verdad, y por dos la verdad sí, la verdad sí estoy muy, muy, no sé, ya no sé qué decir. Luego de seis días de angustia e incertidumbre, este miércoles la Fiscalía del Estado informó que ya fueron localizados con vida. Los jóvenes se habían trasladado a la avenida Fresnos en la colonia Ciudad Granja de Zapopan para mostrar una camioneta que tenían en venta, cuando aparentemente los falsos clientes los subieron en el vehículo y se los llevaron. Esa fue una de las líneas de investigación en el caso que dio con los posibles puntos donde se encontraban los hermanos. Las autoridades informaron que se encuentran en buen estado de salud y con su familia, hasta el momento, han omitido dar declaraciones. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.